Esto va a ser y va a sonar más o menos, oye, oye, oye traicionera Cierto Jennifer Vamos a velar Vamos a velar, vamos a gozar, ojo, porque no somos los giradores del sentido, pero sí somos la nueva generación que se toma Vamos a llenar como te quise, tan cerro de heridas que me abriste, he vuelto a amarte y a recordarte, es que no puedo ahora olvidarte Oye, traicionera, aunque yo no muera, donde yo me encuentre roger por tu alma Oye, traicionera, aunque yo no muera, donde yo me encuentre roger por tu alma Esto va a un regalito, aquí va a un regalo Soltando, saltando, saltando, saltando arriba Y un cravo saca de otro cravo, pero la crava que yo te puse de amor, no te la saca nadie Como dijo mi compadre Brian, hoy es loca mi viejito Cuando se quiera como te quise, tan cerro de heridas que me abriste, he vuelto a amarte y a recordarte, pero ya no puedo ahora olvidarte Oye, traicionera, aunque yo no muera, donde yo me encuentre roger por tu alma Oye, traicionera, aunque yo no muera, donde yo me encuentre roger por tu alma Y las palmas Y las palmas Y las palmas Y las palmas Compadre, míralo, 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 míralo Este, este, la visán vuelta, la visán vuelta ¡Baila! ¡Eso! ¡Baila! ¡Baila! ¡Baila, palomito! ¡Baila! ¡Baila, palomito! ¡Baila! ¡Baila, palomito! ¡Baila! ¡Oye, lleva! ¡Vamos a tomar los ritmos! ¡Pero no por harina, palieste! ¡Vámonos baila, compadre el Super 8! ¡Vamos! ¡Baila ese río viejo! ¡Vuelva, vuelva, vuelva! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Bien! ¡Sube, sube! ¡Sube la manito bien arriba! ¡Sube! ¡Sube la manito bien arriba! ¡Sube la manito bien arriba! ¡Arriba! ¡Sube la manito bien arriba! ¡Se cansaron! ¡Esto fue! ¡Nuestro sigle! ¡Muy pronto, muy pronto! ¡Estará en todas las redes sociales! ¡Oye, traicionera! ¡Y los vamos! ¡Nos vamos! ¡Chao, chao! ¡Muchas gracias! ¡Los despedimos! ¡Muchísimas gracias! ¡Chao, mi amor! ¡Y EO, 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 EO! ¡Que sigan! ¡Y EO, 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 A! ¡Y eso no se escucha! ¡Y eso no se escucha! ¡Pierna! Palmas arriba, arriba, palmas arriba Palmas arriba, arriba, palmas arriba ¡Mira, pucho las palmas! ¡Mira, pucho las palmas! ¡Mira, pucho las palmas! ¡Mira, pucho las palmas! ¡El grito, el grito, el grito, el grito! Me gustó, Sebastián Estamos muy bien, está muy Está muy acogido El ambiente esta noche Porque seguimos ganando, seguimos gozando ¡Como dice, como dice! ¡Mira, pucho las palmas! 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 Baila tirin, gosatilin, a la mierda tirin Saltando, saltando, saltando todos saltando, 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 saltando todos saltando Gritando, gritando, gritando Seguimos bailando, seguimos sabroseando, Sebastián Que llores, que llores Baila tirin, gosatilin, 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 g No fuera como ese marinero, él navega y navega en que vive en la Zamar Me compraría un barquito de madera, y allí te llevaría contigo a navegar Contigo te llevaría, si es lo mejor El primer de la zona superaría, y allí te llevaría contigo a esta pasión No siento solo las estrellas, me siento mi cariño, hoy eres mi ilusión Navegar, 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 ay que bella, que bella realidad Navegar, 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 un pasino todo es felicidad Y navegar, y navegar, porque navegaremos juntos, juntos los dos mi amores Y lo baila, y lo goza palomito, baila palomito, baila palomito, baila palomito Sube, sube, sube la manito de arriba, sube la manito de arriba, y lo escucho las palmas Y lo escucho las palmas, y lo escucho las palmas, y el grito, el grito, el grito Oye Sebastián, otro exitazo que fue creado en el año 2019 también Esa guitarrita va a sonar, esto es ¡Éllame, éllame, éllame el cuero! ¡Éllame, éllame! ¡Éllame, éllame, éllame! ¡Éllame, éllame, éllame, éllame! Suben, suben, suben la manito Y la palma, 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 palma Le grito, le grito, le grito La bala de control y palomo Chau, 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 chau Chau, chau Un aplauso, un aplauso Chau, 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 chau Vamos a descansar 60 segundos Una más